por este primer lugar valioso obtenido para los peruanos ahí el corredor chileno que reiteramos también tuvo una una increíble actuación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 nuestro compatriota peruano a cumplir la mayor hazaña de su carrera el ciclista peruano se consagró con la medalla de oro hoy martes 24 de octubre en la prueba de pista Omnium en la cita multideportiva tras una gran carrera Ruiz Calle obtuvo un total de 125 puntos que le permitió subirse a lo más alto de la competencia subió al podio ganando la medalla de oro esta es la segunda medalla de oro de la delegación peruana en la capital chilena y la primera en la historia del ciclismo peruano en unos Panamericanos sin duda toda una hazaña para nuestro deporte nacional es un honor histórico el ciclismo de pista nuestro compatriota Hugo Ruiz quien entrenaba en el velódromo de la Viena le regala al Perú la segunda medalla de oro en la prueba de Omnium alcanzó la gloria con 125 puntos en Santiago por delante de un chileno y un mexicano que se quedaron con la medalla de bronce y la de plata respectivamente luego de una gran carrera Ruiz Calle registró un puntaje de 125 puntos en las cuatro competencias de la disciplina superando por una sola unidad al mexicano Ricardo Peña quien se quedó con la medalla de plata y el chileno Jacob Décard con 121 puntos que se quedó con la de bronce y superó por la mínima al colombiano Juan Esteban Arango esta prueba Omnium suma las unidades obtenidas en Scratch Tempo, Eliminación y la carrera por puntos cerrando la primera de las cuatro jornadas del ciclismo de pista en Santiago 2023 ojo este deporte también otorga punto para el ranking olímpico de Cana de los Juegos París 2024 ojo que previo al inicio del multievento deportivo el comité olímpico peruano reconoció el rendimiento de los deportistas nacionales y proyectó que la delegación peruana conseguirá entre 22 y 26 medallas en esta edición ¿Qué fue lo que dijo Hugo Ruiz Calle? después de conseguir el oro aquí se los comento felizmente al final se dio el resultado es el resultado del esfuerzo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo estoy orgulloso de representar a mi país siempre lo hago con mucho esfuerzo y ahora se dio el resultado felicitaciones para el campeón medalla de oro Hugo Ruiz Calle Calle el peruano vuelve y gana en el último sprint viene el mexicano picando aquí se destapó esto porque viene con toda la potencia para cerrar la competencia en punto de carrera va el mexicano a ver cuántos puntos va a sumar 29 minutos 21 segundos culmina la prueba ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!